¿Qué es el Chevrolet Caprice de la marca PUSH? Estamos en presencia de un Chevy Caprice o Chevrolet Caprice de la marca PUSH. Está hecho en escala 1.87 completamente en plástico, salvo las ruedas que tienen una parte que es de goma, que corresponde obviamente a las cubiertas. Aquí podemos apreciar el perfil lateral del Chevrolet o Chevy Caprice, este modelo ya es de principios de los años 90, es el último diseño que tuvo antes de ser discontinuado y está construido como dijimos en plástico, lamentablemente no está pintado, sino que directamente ha sido inyectado en plástico de color rojo. Esto ha hecho que, si bien quizás en la imagen no se pueda percibir, a simple vista, cuando uno lo observa detalladamente de cerca, puede apreciar algunas pequeñas marcas de la inyección de plástico sobre la superficie, en especial en el techo. El coche está bastante bien detallado, posee algunos agregados o accesorios como pueden ser el logo que se aprecia sobre el capote, es una pieza muy delicada. Y los dos espejos retrovisores que son piezas que deben ser colocadas por parte del comprador. Vienen en plástico negro y en los modelos reales eran tanto de color negro como del color de la carrocería, así que el que lo desea lo puede pintar y si no los puede dejar tal cual como vienen porque son correctos para este tipo de vehículo. Las llantas, como ustedes pueden apreciar, son simulando ser llantas de aleación con las cubiertas, en este caso de goma. El interior es una pieza plástica en color gris con el agregado del volante. Los vidrios son de acrílico, lo mismo ocurre con las luces frontales y con las luces traseras, que son piezas de acrílico traslúcido. Un detalle bastante bonito y muy notable a simple vista son las manijas de las puertas, que están pintadas o inyectadas en un color gris metalizado. Los paragolpes, tanto los delanteros como traseros, forman parte de la misma matricería, la misma carrocería del vehículo y son completamente envolventes como era habitual en el modelo original. El Chevy Caprice, que fabrica Bush en escala 1.87, es decir, H0, se comercializa tanto como sedán, como se puede apreciar aquí, como también en forma de vehículo policial. Y está decorado según distintas administraciones de los Estados Unidos. Aquí podemos apreciar perfectamente el perfil lateral del Chevy Caprice. En los Estados Unidos, cuando fue lanzado, la rueda trasera del coche estaba parcialmente cubierta por parte de la carrocería, lo cual le daba un aspecto bastante particular. Y los estadounidenses lo llamaban bañadera, porque en especial los vehículos de color blanco parecían una bañadera a dada vuelta. Aquí podemos ver la parte trasera, donde están las dos luces de color rojo parcialmente envolventes y el enorme paragolpe envolvente trasero. Como se puede apreciar, la forma es completamente redondeada, como corresponde al diseño que se incorporó en los años 90 por parte de General Motors. Al solo efecto comparativo, vamos a mostrar las diferencias entre el Chevy Caprice y el Chevy Impala. El Impala obviamente es una versión prácticamente idéntica al Caprice. En el caso del Impala es el auto de jefe de bomberos. Y el Caprice obviamente es el que estamos describiendo. Si ustedes se fijan, el Impala o Caprice anterior era de líneas mucho más cuadradas, mucho más rectas, y es un diseño que data de 1978 y que fue yendo paulatinamente actualizado y modernizado hasta que se discontinuó a principios de los años 90 y se incorporó la línea que vemos a la izquierda, de líneas mucho más redondeadas. Aquí tenemos otra pequeña comparativa entre el Chevy Caprice y el Chevy Impala o Impala Caprice, que es prácticamente idéntico. Fíjense la enorme diferencia en cuanto al diseño, que bueno, por supuesto, tiene prácticamente entre 10 y 15 años de diferencia. Aquí podemos apreciar perfectamente la diferencia entre las dos parrillas, los dos frontales de los vehículos. Miren las líneas mucho más cuadradas del modelo anterior y, por supuesto, completamente redondeadas y mucho más acorde a los años 90 en el vehículo de la izquierda. La imagen trasera de ambos vehículos también muestra las notorias diferencias en cuanto al diseño, es decir, la evolución que tuvo el Chevy pasando desde esas líneas cuadradas típicas de finales de los años 70 y principios de los años 80 a un perfil mucho más aerodinámico de los años 80 y mucho más aerodinámico de principios de los años 90. Espero que este video haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención dispensada.